¿Qué es la Alianza Internacional? 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 Y es así entonces, como observarán en la filmina, que fueron identificados cuatro términos centrales. El de asociación o el de socio, el de cooperativa o cooperación, el de estratégica y el de integral. De los cuales surgen entonces cuatro distintos tipos de alianzas, de estatus, de asociación, que van de menor a mayor. Primero, de ser socio cooperativo, que fue la Argentina entre el 1990 y el 2004. Socio estratégico, que lo fue del 2004 al 2014. Y luego socio estratégico integral, que somos desde julio del año pasado. Hay a su vez una categoría más importante, la de socio cooperativo y estratégico. Pero yendo entonces al significado del punto de vista político de estos cuatro términos, creo que es lo más relevante a destacar ahora. ¿Por qué? Porque para la política exterior de China, ser socio guarda relación con la lógica de amigo-enemigo. Es decir, ellos consideran socio a aquel país que es amigo. Esto puede resultar algo básico, algo elemental, pero luego cuando vamos a avanzar en las otras filminas, en la identificación de los distintos países del sistema internacional, que son parte de estos estatus, vamos a observar con sorpresa que hay países muy importantes del sistema internacional que no van a aparecer en ninguna categoría. Lo cual entonces nos podría llegar a inferir que hay países que no son reconocidos como amigos, sino como enemigos de la República Popular China. Una vez entonces que se hace esta primera identificación entre quién es socio, se pasa a un segundo escalo que tiene que ver con lo de la cooperación. Y aquí el criterio político tiene que ver con que la labor en conjunto va a tener que identificar más áreas de cooperación que de competencia. Es decir, un socio cooperativo va a cooperar más que lo que va a competir con la República Popular China y básicamente los ámbitos de trabajo conjunto se precisan en el tercer término, que es el plano estratégico, que alude puntualmente a cooperar en cuestiones de economía y de política internacional. De allí se pasa al cuarto término, el integral, que ya amplía el marco de cooperación yendo más allá de lo específicamente económico y político internacional e incluye lo científico técnico, lo cultural e incluso lo militar. Para que esto nos quede en una mera teorización, este concepto integral, el socio estratégico integral que fue conferido a nuestro país nos permitiría comprender, más allá de que uno esté de acuerdo o no, lo referido a la colaboración entre ambos países en materia militar y allí, por ejemplo, podría estar incluida la cuestión de la instalación del observatorio espacial en la provincia de México. Luego, lo relacionado con el estatus final de socio cooperativo estratégico alude el compromiso de la defensa mundial. Entrando entonces a identificar cuáles son los países que son parte de estos distintos sistemas de alianza, vamos a ver, yendo de lo menos a lo más importante, que socios cooperativos son países de poder pequeño, relativo, no poder relativo pequeño, dentro del escenario internacional. Luego, cuando avanzamos al escalón siguiente de socio estratégico, vemos ya países que están entre un escalón pequeño y mediano de poderío, a lo sumo quizás a ustedes, le llaman la atención que en este estatus estén incluidos Canadá, Corea del Sur y Alemania, que no son poderes intermedios, sino que ya son poderes grandes en el sistema internacional. Bueno, esto yo lo consulté a los académicos y a los funcionarios chinos que me brindaron la fuente para llevar a cabo este trabajo y la respuesta que ellos me brindaron fue que desde el punto de vista de los intereses de China, el hecho de que estos tres países sean cercanos a aliados de los Estados Unidos, llevaba a que entonces China no quisiera tener con ellos una relación más profunda, es decir, lo que tiene que ver con lo integral, la incorporación de los elementos científicos, técnicos, militares, etc. Y luego entonces, siguiendo con los dos más importantes niveles de alianza, observamos el de socio estratégico integral, que es donde nuestro país está presente desde julio del año pasado, y aquí sí entonces ya claramente hay una serie de estados de poder medio y poder grande del sistema internacional, donde por ejemplo Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, que digamos Rusia pasaba como Brasil, India y Sudáfrica están presentes, lo cual le da sentido al BRICS como un foro muy relevante para la República Popular, también países importantes de Europa y de Asia, lo cual nos puede llevar a pensar en el caso del Reino Unido, la relevancia de la relación de China con Londres a la luz de lo que es la cuestión Malvinas, es decir, cuán cerca China podría estar de nuestro país por el tema Malvinas, a la luz de que el estatus que nosotros recibimos es el mismo que recibe el Reino Unido, y por último entonces, pasando al más importante tipo de alianza, este ya va un paso más adelante y considera la cuestión de la defensa mondial, que en el caso de Rusia, obedece a la alianza histórica entre Perlín y Moscú, que se gesta a partir de la Guerra Fría y continúa en la post-Guerra Fría, en el caso del Pakistán, tiene que ver con la alianza forjada a la luz de la enemistad en común con la República de la India, lo cual es un tema importante cuando uno analiza a los BRICS, cuán cerca en definitiva entonces están China e India, y luego lo que hacen los países del Sudeste Asiático, como Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos y Vietnam, la explicación que se me brindó, estuvo que ver con la relevancia que China les otorga a estos países en el marco de lo que es la controversia del Mar del Sur de la China y el interés de la República Popular por asegurar las líneas de tránsito marítimo a lo largo del Estrecho de Madagascar. Entonces, hecha entonces esta presentación sobre los estatus de alianza, puedo elaborar algunas reflexiones personales sobre esta asociación estratégica integral entre nuestro país y la República Popular China. En primer término, como aquí fue dicho, que la relación bilateral se desarrolló desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, evolucionando al punto de ser reconocida como estratégica e integral, que los dispares sistemas políticos no fueron un obstáculo para construir la relación bilateral. Tengamos presente lo que aquí fue dicho por el embajador Saduz, nosotros tuvimos gobiernos de facto, gobiernos de Iure, dentro de los gobiernos de Iure, gobiernos radicales, judicialistas y frentistas, y siempre la relación bilateral se desarrolló, más allá de que en China hubiera un sistema autoritario de gobierno y hubiera incluso una distinción entre la era maoísta y la era delita. Luego, tercer término, que si bien la economía es el motor, no podemos dejar de reconocer que la política abril nos marca la relación bilateral. Esta categoría de socio estratégico integral es una de las más importantes que otorga China, en la tercera de un total de cuatro, y que China reconoce a nuestro país un estatus que otorga estados de poder medio, del sistema internacional, es decir, que las percepciones son una cuestión muy importante en política internacional, y más allá de lo que nosotros pensamos que somos en el mundo, también vale la pena considerar que China a nosotros nos da un lugar que es relevante. Luego, también puedo mencionar que el carácter estratégico implica justamente cuestiones referidas al crecimiento económico y los asuntos internacionales, y como fue mencionado, que lo integral abarca ya lo cultural, lo tecnológico y lo militar, y que ambas partes cuentan con una declaración de principios, que el documento firmado el año pasado, donde se establece la asociación estratégica integral, y una hoja de ruta, como mencionó el embajador Belloso, que es el plan quinquenal, para desarrollar de común acuerdo, y esto acá lo subrayo por lo que fue el análisis oportunamente de este acuerdo, tanto por la prensa como por académicos, donde se decía que se reproducía el esquema neocolonial que en el siglo XIX nos incluso fue Gran Bretaña. Esto fue firmado por ambas partes. Creo que lo que nos cabe a nosotros es hacer cumplir este acuerdo, donde entre otras cosas se establece balancear el comercio bilateral, el agregar valor a la producción, el incorporarnos a las cadenas de valor del Asia Pacífico, es decir, está en manos nuestras hacer cumplir esto. Los chinos lo han firmado y ellos se han comprometido a cumplirlo. Entonces por eso, digamos que esto lo tengo que destacar. Y digamos, como conclusión, estimo que la política exterior de cada Estado, ante el otro actor, ha sido y es a lo largo de estos 45 de años, realista, flexible y orientada a la consecución del interés nacional y el pragmatismo que caracteriza a la relación bilateral, es una guía de acción futura. Lo cual incluso, si lo ponemos en un contexto muy del aquí y ahora, a la luz de la existencia de un nuevo gobierno en nuestro país, a partir del 10 de diciembre, la lectura que hago es que bien se pueden rever, se pueden renegociar los acuerdos en el marco del pragmatismo existente, en la relación bilateral, porque justamente la cultura política china se caracteriza, entre otras cosas, por la adopción, la adaptación a las circunstancias. Entonces, si las circunstancias han cambiado, los chinos tienen la tendencia a adaptarse y rever las cosas. Pues bien, de la misma manera, nuestro país entonces, a la luz de la existencia de un nuevo gobierno, se encontrarían condiciones de presentar su interés de rever todo el mundo acordado. Así que bueno, esto sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.